Saludos mis bien amados, bien amadas. Estamos muy felices de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Amados míos, en lo profundo de tu corazón está tu verdadero ser divino. Está completamente aparte de la experiencia de la ilusión, de la tercera dimensión. Tu verdadero ser divino interior es el que te conecta con la realidad de Dios, el cielo y la tierra, la nueva tierra, las dimensiones superiores. Le diste muchos nombres a esta realidad. En cierto modo, estás con un pie en la ilusión, la tercera dimensión, y con otro pie en la realidad de Dios, el cielo aquí en la tierra. Ahora es el momento para aquellos de ustedes que se han cansado de la ilusión de mover ambos pies hacia la realidad de Dios. Para comenzar el proceso, es importante recordar cómo estoy yo, Dios interior, porque es tu guía y clave de conexión en este viaje. Cuanto más conozcas tu ser divino interior, más fácil te resultará hacer esta transición hacia la realidad de Dios. Su ser divino interior, tu ser divino interior, está lleno de alegría, paz, amor y armonía. Esto es lo que Dios ve en ti. Cuando te encuentras sintiendo estos sentimientos de alegría, paz, amor y armonía, te estás conectando con tu ser divino interior. Esto abrirá la puerta a la realidad de Dios. Dios fortalece esta conexión, continuando o sintiendo alegría, paz, amor y armonía, tan a menudo como puedas y durante tanto tiempo como puedas. Una buena manera de lograrlo es meditando. Puedes usar la imagen de la luz dorada que llena todo tu ser y concentrarte solo en esta luz durante tu meditación. Lo que sea que calme tu ego, te ayudará en este proceso. El ego está tratando siempre de mantenerte en la ilusión. Aquí está el ego. Elimina tus pensamientos en la ilusión para que puedas volverte uno con la mente de Dios. Si logras el estado de alegría, paz, amor y armonía en todo momento, sin importar lo que la ilusión y el ego estén tratando de hacer, entrarás en la realidad de Dios, al cielo y en la tierra, la nueva tierra, las dimensiones superiores. Abogamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Sepan que sois llevados en las salas de los ángeles para dar luz a la nueva tierra divina. Sepan de sus corazones que siempre están rodeados de sus ángeles, maestros ascendidos, guías, familia galáctica de luz y sí también de sus familiares y amigos de Telos y siempre así lo estarán. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje y sepan que ustedes son siempre amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano, Adama de Telos. Gracias, queridísimo Adama, que así sea. Amén. Amén. Amén.